Esta es una de las decisiones más importantes de toda tu vida, porque guardo un secreto que debes de conocer para tomar una decisión final. Hoy quiero ayudarte a contestar esta incógnita y darte una guía sobre lo que deseas para tu descanso cuando tengas que partir de este plano. Casi nadie habla de esto, pero créeme que es tan importante como la decisión de casarse o de comprar una nueva casa. En este video quiero cubrir cuatro preguntas de vital importancia para ayudarte en esta decisión. La primera pregunta es, ¿qué es exactamente la cremación? La segunda pregunta es, ¿qué dice exactamente la Biblia sobre la cremación si es que dice algo? La tercera pregunta es sobre si la cremación de alguna manera afectará a mi cuerpo resucitado y glorificado que Dios creará para mí en el momento del rapto. Y finalmente, la cuarta pregunta es, ¿soy cristiano y estoy considerando la cremación? ¿Cuáles son algunas cosas que debo considerar mientras trato de decidir si ser cremado o tener un entierro tradicional? Según expertos, la tendencia hacia la cremación está aumentando y se espera que hasta el 70% de las personas prefieran la cremación en los próximos 10 años. Pero, ¿deben los cristianos considerar esta opción? Hoy responderé estas cuatro preguntas claves sobre la cremación desde una perspectiva meramente bíblica. ¿Ok? Vamos con la primera pregunta, ¿qué es exactamente la cremación? La cremación es el proceso mediante el cual se aplica calor a un cadáver a temperaturas extremadamente altas dentro de una cámara de cremación. Este proceso reduce el cuerpo a sus elementos más básicos y la mayor parte del cuerpo, incluyendo los tejidos blandos, se vaporizan, dejando solo los huesos que luego se queman hasta convertirse en cenizas o partículas óseas. Y aquí vamos a lo que comenta la Biblia, que podría estar relacionado con esto. La cremación podría ser vista, no estoy asegurando nada, como una forma de devolver el cuerpo al estado original del que Dios mismo lo creó. Y aquí quiero que abras un poco tu mente, un poquito más. Imagina esto. Imagina los millones de personas que han fallecido en los últimos, digamos, 500 o 600 años, por poner una línea de tiempo corta y razonable. En términos generales, como dato interesante, un cuerpo enterrado dentro de un ataúd estándar suele empezar a descomponerse en el plazo de un año y puede tardar cerca de una década en descomponerse por completo, 10 años. Así que imagina que esos cuerpos ya de hace 500 o 600 años ya en realidad no existen. No hay nada de ellos en absoluto. Pero vamos ahora entonces con la segunda pregunta. ¿Qué dice exactamente la Biblia sobre la cremación? Puede que te interese saber que en más de 200 ocasiones en el Antiguo Testamento se discute la muerte y se menciona el entierro tradicional. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se dice que esta sea la única forma de disponer de un cuerpo. Por ejemplo, en primera de Samuel, capítulo 31, versículo 12, los israelitas quemaron los cuerpos de Saúl y sus hijos tras recuperarlos de los filisteos. También en segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 16, El rey Josías quemó huesos humanos para profanar altares paganos. Aunque estas referencias no hablan directamente de la cremación como práctica común, muestran que el quemar cuerpos no es totalmente ajeno a las Escrituras. Entonces, ahora sí, vamos con la tercera pregunta. ¿Afecta la cremación al cuerpo resucitado y glorificado? Muchos se preguntan, y al mismo tiempo tienen cierto temor, temen, si la cremación afecta al cuerpo resucitado que Dios creará en el momento del rapto. En primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 42 al 44, se afirma que nuestros cuerpos terrenales, aunque perecederos, serán resucitados en gloria y poder. Dios no está limitado por la forma en que nuestros cuerpos fueron desechados. Ya sea que un cuerpo haya sido devorado por animales, lastimado en una guerra o cremado, Dios es capaz de recrear un cuerpo glorificado. Pensar negativamente sobre esto, más bien limita el poder de un ser superior que lo ha creado todo. Recuerda que, últimamente, todos los cuerpos se descomponen en polvo con el tiempo, independientemente del método de disposición. Y por último, vamos con la duda cuatro, que más bien son, digamos que consideraciones para los cristianos sobre la cremación en sí. Si eres cristiano y estás considerando la cremación, aquí hay algunas pautas, algunas cosas que debes de tener en cuenta. Primero, es el tipo de conmemoración. O sea, piensa en cómo te gustaría que las personas te recuerden. Una urna permite movilidad, mientras que una tumba proporciona un lugar fijo para que vayan tus seres queridos y te visiten. Segundo punto es el confort familiar. Considera la comodidad de tu familia y amigos. Un entierro tradicional puede ser igual de complejo o viceversa a una cremación. Es cuestión de organizarse en términos de tiempo y logística. Como tercer punto, es el impacto ecológico. Digamos, la cremación es vista como una alternativa más sostenible en comparación con el entierro tradicional, ya que ocupa menos espacio y menos recursos. La Biblia no menciona explícitamente la cremación como un método de disposición del cuerpo, pero tampoco la prohíbe. Las prácticas de entierro mencionadas generalmente implican el entierro de cuerpos, pero la falta de referencia directa a la cremación deja espacio para interpretaciones basadas en los principios cristianos. En resumen, la cremación puede ser una opción válida para los cristianos en general, siempre que se haga con respeto y honor al fallecido y que no contradiga la creencia en esa resurrección. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus conocidos. Déjame un comentario con tu opinión sobre este tema. La verdad, me gustaría mucho saber qué piensas y me encantará leerte como siempre. Muchísimas gracias por estar acá. Hasta la próxima.